Música Ahorita nos vemos, nos vemos Ahorita nos vemos, si quieres, nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita, ¿tienes ahí video? ¿Qué? ¿Tienes ahí video? Como quieres, toca para atrás, ahí tengo video Ah Música 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 ¿Qué? Música 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 ¡No, no! ¡No! A ver, un saludo para allá pues, no se ve. Un saludo para allá, Panchito. Ahí, ahí, ahí. Saludos Panchito. ¿A quién más? ¿Qué pasó Panchito? ¿Ya estás grabando? Sí. Aquí es el video. Directamente hasta Dallas, para Francisco. Para todos sus cuates. ¿Ya? El stop. El stop. ¡Mandema! ¡No! 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 A ella es de los que nos ponen llave de él. A ella es de los que nos ponen llave de él. A ella es de los que nos ponen llave de él. A ella es de los que nos ponen llave de él. A ella es de los que nos ponen llave de él. A ella es de los que nos ponen llave de él. A ella es de los que nos ponen llave de él. A ella es de los que nos ponen llave de él. A ella es de los que nos ponen llave de él. ¿Te la pongo? ¿Te la pongo? Sí, te la pongo. ¿Te la pongo? A ver, te la pongo así. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!